La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste abre la inscripción para la carrera de especialización en ortodoncia acreditada por la CONEAU, Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación, en el marco de la implementación de una nueva oferta de posgrado. Los objetivos de la misma apuntan a la formación de recursos humanos en la disciplina para satisfacer la demanda de profesionales especializados de la región del NEA, otorgando a sus graduados la formación continua. Es dable consignar que la carrera tiene como propósito la formación de odontólogos de alta calidad científica, ética y humana que se constituyan en especialistas en prevención, diagnóstico y tratamientos de las maloclusiones y disnasias. La duración de la carrera es de tres años, con un total de 2.500 horas teóricas y prácticas. Los encuentros serán presenciales cada 15 días, lunes, martes y miércoles, estando previsto la fecha de inicio para el mes de noviembre de 2012. La carrera de referencia se dictará en la Facultad de Odontología de la UNE, que brindará los recursos humanos y materiales para su desarrollo.